Música Estamos con Dayan Díaz, nuevo importado del equipo de los Leones del Escogido. Cuéntanos de la experiencia de integrarte a estos primeros días de práctica. Gracias a Dios por la oportunidad que me está dando el Escogido. Y pues hacer lo que siempre he hecho, competir, ganarme un puesto, ayudar al equipo en lo que más pueda posible. Juan, jugador de los Astros de Houston, luego drafteado en un vía Wavers por el equipo de Anaheim de los Angels. Cuéntanos de la experiencia de ese momento. Pues yo por delante, ante todas las cosas y pues, ¿qué le puedo decir? Una experiencia muy bonita, jugué a grandes ligas varias veces con los Astros esta temporada. Anaheim me reclamó, no me dieron la oportunidad, pero sigo en el resto de 40 con ellos. Te han dicho cuál es el propósito de ellos, el plan contigo para el 2018, independientemente de que no te quedaste en el equipo grande. Pues hasta ahora no tengo conocimiento sobre el plan de ellos, esperemos a ver qué se viene más adelante. Háblanos de la diferencia, tú que has estado en la Liga de Venezuela, la diferencia que has visto entre el béisbol caribeño que se juega en Venezuela y el béisbol de República Dominicana, porque ya me imagino que has estado en contacto con alguno de los jugadores de la República Dominicana. Pues la pelota es igual en todas partes, pero tengo conocimiento que aquí es un poco más competitiva. Pero la Liga de Venezuela es muy buena también aquí. Y vamos a esperar que haya para esta temporada 2017 aquí en Dominicana. ¿Alguna restricción del equipo de los Ángeles? ¿Algún tiempo de juego? ¿O tú vienes a agotar alguna cantidad de turnos? ¿Cuál es el plan de trabajo? Aparentemente, hasta ahora los planes son la primera mitad de la temporada. De ahí para adelante vamos a ver qué se puede hacer. A pedir permiso. Esperemos que eso sea posible. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Gracias.